El 26 de julio, su excelencia reverendísima Monseñor Bosco Vivas Robelo, presidió la Santa Eucaristía de Función en honor a San Joaquín y Santa Ana. En su homilía reflexionó sobre la figura de la familia e hizo un llamado a todos los fieles a rescatar los valores de hace años para que sigan practicándose en nuestra actualidad. Nos vemos cuando vemos a Joaquín y Ana en nuestra imaginación, escuchando las primeras palabras de Jesús y gozando al ver que las pronunciaba quizás a media, pronunciaba y no pronunciaba todas las letras quizás. ¿Qué emociones son las bellas? Las bellas emociones de las familias. Qué lindo es pensar que esto lo vivió también nuestro rector y por lo tanto contiene todo lo que es una familia humana. Pero hay valores que son tan valios hoy como no fueron en el pasado. Díganme ustedes, el amor. ¿Acaso el amor que hace dos mil años no servía? Por supuesto que era algo santo, porque es participación de la vida de Dios, que es amor. Dios es amor. La fidelidad es algo del pasado, no. La fidelidad es algo que tiene. El obispo de la diócesis de León exhortó a reflexionar sobre la santidad del hogar y unirnos para extender el reinado de la paz en las familias. Las doctrinas, ideologías, todo el evangelio, se siente poderoso porque los medios de comunicación más grandes lo apoyan. Pero hermanos, hay algo más poderoso que nos apoye a nosotros, que Dios. ¿Por qué vamos a tener un miedo? El templo se encontraba con un lleno total de fieles católicos que llegaron también de otros municipios. Con mucha piedad y amor, los peligreses se acercaron a recibir a Cristo de Eucaristía, momento en que se entonaban con gran fervor cantos dedicados a la patrona de los chinandeganos. Monseñor Jaime Ramos Flores expresó su agradecimiento por la presencia de su excelencia Bosco Vivas, al igual que la colaboración de todos los que participaron durante estas festividades. El honorario, el trabajo hermoso, el tesonero de los párrocos que también hicieron presencia en esta novena, por su dedicación, pero también por su entusiasmo, un párroco que entusiasma a sus fieles, un párroco frío que hace frío a sus fieles. En cambio, tenemos a Cristo que intento tener sacerdotes de la querida chinandega entusiastas, fieles, comprometidos en el servicio de la matrización. Y eso es lo que es para nuestro periodismo, un motivo de que los colaboradores hacen su trabajo, se encuestan por hacer... Posteriormente se administró el sacramento de la confirmación de manos del señor obispo. Los medios de comunicación aprovecharon para escuchar las impresiones de Monseñor Bosco Vivas por encontrarse en estas fiestas patronales. Realmente que es hermoso tener aquí una feligresía tan entusiasta y tan llena de fe. Creo que el año de la vida consagrada nos ha dado la oportunidad y nos sigue dando la oportunidad de reflexionar sobre lo que debemos a las congregaciones religiosas. No olvidemos que fueron ellos, religiosos, religiosas, los que llegaron ya desde los primeros tiempos de la era cristiana a nuestras tierras de América y de Nicaragua en concreto. En horas de la tarde salió la imponente procesión con la imagen de Santa Ana llevada en una hermosa anda que representaba dos frailes franciscanos que promovieron el patronazgo de la Abuelita de Cristo para esta ciudad de Occidente, la que era llevada en hombros de miembros del Ejército Nacional recorriendo las principales calles de Chinandega. Este acto de fe fue acompañado por la banda rítmica del Colegio Hogar Pablo VI, pilarmónicos, grupos parroquiales y la banda musical de la Policía Nacional. Este fue un reporte especial del Sistema Informativo de Purísima y Sonríe TV. ¡Gracias!